Si no puedes disfrutar de las carreras en Goldstream Park, disfrútalas apostando desde tu casa con ExpressBet.com, el sitio oficial de apuestas de Goldstream Park. Suscríbete hoy y obtén un bono de hasta 500 dólares. Ingresa a ExpressBet.com slash apuestas para más información. Todo listo, mis amigos, para la última competencia de la tarde. Es un reclamo de 16.000 dólares para yeguas de 13 y más años de edad en distancia de una milla, 1.600 metros en grama. Vamos a ver qué sucede. Por cuadrar, Luke Vitania, la número 4 y la número 9. Atención. Arranca las competidoras. La alargada bastante pareja en esta última competencia de la tarde. Viene rápidamente por la parte interior de la cancha. La número 3 la lleva Baby Monster y por fuera. Barry Shurliza a tratar de dominar la prueba. Cajun Quinn está tercera. En el cuarto trata de meterse por dentro Final Floor y más atrás trata de mejorar por la parte central Smith. Más atrás aparece Cajun Quinn. La número 8 junto al 7, Nice Storm. Más atrás trata de meterse para Dovisión junto al 4, Luke Vitania y Night Princess. Cierra el pelotón. Está en el último lugar. Está en punta la número 9. La yegua Bishurliza. Trae tres cuartos de cuerpo sobre Baby Monster que está en el segundo en 23.2. El parcial para los primeros 400 metros. En el tercero trata de meterse por fuera. Cajun Quinn. En el cuarto por dentro Final Floor y en el quinto aparece Schmitz. Luego trata de meterse en la pelea de la Tordilla. La yegua Luke Vitania. Luego se mete por dentro para Dovisión dejando al 7, Nice Storm en el penúltimo y Night Princess. Está en la última colocación. Continúa adelante Bishurliza. Ataca por fuera la yegua Cajun Quinn. Trata de buscarla por la parte central de la cancha en 47.1. El parcial para la media milla. En el tercero pasó el 6. El ejemplar Schmitz. En el cuarto se quedó Baby Monster. En el quinto trata de mejorar para Dovisión. Hacer lo propio a la número 2 Final Floor. Y junto al 7 la yegua Night Storm. Luego viene apareciendo el 1 Night Princess. Y se quedó Luke Vitania lejos. En el último lugar por dentro Schmitz. Trata de buscar la competencia y pasa al primer lugar. Se quedó en el segundo la número 9. La yegua, la número 8 la yegua Cajun Quinn. Vas atrás aparece Pradovisión por la parte central de la cancha. Schmitz por la parte interna. Pradovisión corre mucho por la parte central de la cancha y trata de pasarla. Pradovisión está pasando a dominar la competencia. Ahora se lanza Faina Flury por fuera. Pradovisión en punta con Miguel Vázquez. Insiste por fuera. Faina Flury domina Pradovisión. Aquí está la raya. Ganó Pradovisión número 5. Segundo Final Flury. Tercero para Schmitz. Cuarto para Night Princess.